Chicos, quería comentarles de forma rápida que ya somos streamers oficiales de Buya junto a Andreita Pueden ir a vernos ya que todos los días vamos a estar en directo sorteando muchas cosas El día de hoy vamos a estar sorteando un pastelite más superventa Así que los espero en el directo a las 6 de la tarde, 6pm hora México, hora Ecuador Y bueno, ya lo saben Y por cierto, en el siguiente video estaré saludando también a quienes nos sigan en Buya Muchas gracias, los queremos Y bueno mi gente, abajo en la descripción tendrá una página donde podrán conseguir muchos diamantes Lo único que tienen que hacer es entrar a la página, hacer clic en el enlace que están viendo Esperar unos segundos y luego en el enlace que les aparece aquí Llenar sus datos, seguir todos los pasos y listo Diamantes gratis para ustedes Gente, ¿sabían que el emote de Buya no es exclusivo de los influencers de Free Fire? Ese emote pertenece a un evento de Free Fire que no llegó a la TAM Todo eso y más te lo voy a contar aquí en este video Como ya muchos deben de saber y obviamente se dieron cuenta El día martes en la agenda semanal salió un traje que todos aquí conocemos Y que bueno, muchos lo asimilan Como el traje exclusivo de los influencers El paquete aprendiz de fuego El cual es una colaboración con el anime y serie de cómic Demon Slayer Y bueno, este nuca fue exclusivo de los influencers Ya que el traje que saldrá el martes 4 de mayo en Free Fire Es un traje cualquiera, al igual que todos los que salen dentro del juego Como por ejemplo, tiene el mismo significado del traje que salió hace poco en el evento web Llamado Daño Carmesi Exactamente es lo mismo, es un traje que te debes ganar en un evento web y listo El problema aquí es que el traje, al igual que todos Se lo dieron a los influencers primero Para que obviamente les hagan una review como siempre Y así mismo se los muestren a su comunidad Pasó el tiempo y el evento para sacarnos este traje nunca salió Se retrasó, pero en otras regiones sí estuvo Fue allí donde automáticamente la comunidad empezó a generalizar este traje Como el traje exclusivo y único de los influencers Cuando simplemente no es así Es un simple traje que demoró a salir a la venta Y que bueno, ya el día 4 de mayo saldrá el juego para toda la comunidad de Free Fire Por ahí he visto memes que dicen Al fin podré ser influencer Pero no es así gente Ese traje siempre fue un traje normal Simplemente demoró en salir Nunca fue exclusivo de los influencers Simplemente lo tuvimos anticipado a un evento Que bueno, como ya vuelvo a decir otra vez Demoró en salir Ahora, se preguntarán ustedes ¿Y qué tiene que ver todo esto con el video del día de hoy? Y bueno, una vez más Me veo en la obligación de traerles un video Aclarando las cosas que no sabían acerca de nosotros Los que somos influencers de Free Fire Cosas que le van a llamar la atención Y muchos tienen curiosidad de saber Así que como ya deben de saber y vieron en el título Para el video del día de hoy Les traigo un top de 6 cosas que no sabías De los influencers de Free Fire Así que ya saben Y una vez dicho todo esto Por mi parte No se diga más Y vamos con la intro Empecemos este top con el emote de Buya Y como ya les había comentado al inicio del video Al igual que el famoso traje aprendiz de fuego Este emote también pertenece a un evento Que nunca llegó a nuestra región Como ya muchos deben de saber Este emote ha salido en otras regiones Y la más conocida es la de Brasil La cual por no bellas razones Hay que entender que si en otras regiones Todo lo tienen Eso significa que muy pronto saldrá En nuestra región de Latam Lo cual también debemos de entender Que no es exclusivo de los influencers Y nunca lo fue Entonces El emote de Buya no es exclusivo Y tampoco único de los influencers Muy pronto saldrá a nuestra región Al igual que el traje aprendiz de fuego Este emote se ha vuelto bastante popular Debido a los tiktoks virales De los influencers Que se ponen a hacerlo en entrenamiento Es por eso que tratan de endiosar O tratan de hacer único este emote De los influencers Pero no lo es Es por eso que cuando ven a un influencer Lo primero que desean Es que hagan el emote del Buya Dando a entender que es único Exclusivo de nosotros Cuando no es así Lo único exclusivo Y especial que tenemos Los influencers Y no saldrá a la venta Son los fondos Que están viendo en pantalla Los fondos de influencers Y por supuesto La B de verificado Son las únicas cosas exclusivas De quienes formamos Parte del programa El resto de cosas Que tengamos anticipado No van a ser exclusivas Y tampoco únicamente De nosotros Saldrán al juego A la venta En cualquier momento Así que gente Este emote de Buya No es exclusivo Muy pronto saldrá a la venta Y fin Otras de las dudas Que muchos de ustedes Deben de tener es ¿Nos pagarán O no nos pagarán Un sueldo mensual? Y la verdad directa Es que no recibimos Un sueldo gente Pero algo que si recibimos Todos los meses Y todos saben Son las 200 salas mensuales Y los 4000 diamantes Y si te pones a calcular 4000 diamantes Se equivalen a 40 dólares Y las 200 salas Serían prácticamente 200 dólares Ya que en la tienda Una sala Tiene el costo De 100 diamantes Lo que equivale a un dólar Ahora También debemos De tomar en cuenta Los pases élites mensuales Los cuales tienen Un valor de 12 dólares Porque nos lo dan Con la preventa Que cuesta 1200 diamantes Entonces No recibimos Ningún pago mensual Pero si tenemos Un pago digital Que serían por recompensas Aparte también Que nos dan Trajes anticipados Las armas Y muchas cosas más Que nos dan Por formar parte del programa Que tienen un valor También bastante importante Como por ejemplo Las armas evolutivas al máximo Las cuales tenerlas A ese nivel Tiene un costo De 150 dólares Más o menos Así que en resumen Mi gente No nos pagan Un sueldo mensual Pero recibimos Algo mucho mejor Con respecto a artículos Dentro de los juegos Lo cual Tienen costos Bastante grandes Y es de suma importancia Para nosotros Para así poder crear Contenido Y a su vez Poder regalarles Cosas a ustedes Las cuales también Sería otro gasto De ellos más Hacia nosotros Ahora Es algo exclusivo De nosotros Los que somos Influencers Así que da igual Si se los quedan O no Tampoco se les banea La cuenta Tampoco se les quita La cuenta No se les hace Nada malo Solamente dejan De ser parte Del programa Y dejan De recibir Los beneficios Que nosotros Recibimos Pasarían a ser Un jugador más El cual Desde ese día Van a tener Que gastar Su propio dinero En recibir Las nuevas cosas Dentro del juego Ya no van a poder Regalar cosas A sus suscriptores Ya no van a poder Estar anticipados En eventos Y ya no van a poder Participar en cosas Que tengan que ver Con Free Fire Simplemente Un jugador más Y listo Así que eso De que les banean Las cuentas Se las quitan Que se las bloquean Es totalmente falso Y como pregunta Del día Tenemos a 40 Trujillo Mesa Que nos comenta ¿Estás con Wukong O contra Wukong? Wukong en la actualidad Se ha vuelto Uno de los personajes Más cuestionados El que lo sabe utilizar Puede bajarse A 4 enemigos Con solo activar El arbusto Una vez Y el que no lo sabe utilizar Es eliminado Así tenga el arbusto Puesto Así que es un arma De doble filo Más allá de ser Un personaje Bastante fuera de lo normal Es un personaje Que tiene como finalidad Balancear un poco El juego Ya que hay muchos personajes Dentro de Free Fire Pero ahora último Se está convirtiendo En un dolor de cabeza Para muchos Fue un personaje gratis Que muchos en sus tiempos Lo tuvieron que haber obtenido Lo cual lo vuelve Bastante bueno Pero se podría decir Que estoy a favor De Wukong Ya que su habilidad Tan irreal De convertirse en arbusto Se ha vuelto muy fuerte Pero igual Si piensas bien Y juegas bien Lo puedes tumbar De forma rápida Así que no puede ser Tanto tanto Un dolor de cabeza Aunque No es lo mismo Un Wukong De una persona Que sea oro 1 A la diferencia De un Wukong De alguien que sea Heroico 50.000 Es muy distinta La forma de jugar Así que te puede causar Muchos problemas Pero muy bien Por parte de Garena Porque trata de hacer Algo distinto Con los personajes Dentro del juego Algo que hace tiempo atrás Se estaba volviendo polémico Era el de youtubers Que se ponían el nombre De otros influencers Del programa Lo cual era un poco Incómodo Que alguien más Se haga pasar por ti Ya que podían usar tu nombre Para trolear un poco A un suscriptor O en casos más fuertes Podían robar cuentas Utilizando tu nombre Algo que nadie Desearía que hagan Con tu nombre ¿Verdad? Un ejemplo Para que entiendan Un poco a lo que me refiero Sería tocar el tema De The Week Un youtuber grande Dentro de la comunidad El cual hace poco Se cambió el nombre A Hashtag Disfruta FF Como campaña Para mejorar La toxicidad Dentro del juego Es allí donde Otro youtuber El cual no nombraré Por motivos de privacidad Utilizó su nombre Para meterse Escuadras del mundo Y hacer contenido De cómo reacciona la gente Al ver su nombre O sea Hacerse pasar por él Para ver cómo reacciona la gente Y bueno Ya saben cómo terminó Asimismo Ocurrió con el youtuber Celica El cual utilizaron su nombre Para meterse Escuadras del mundo Y ver sus reacciones Pero esta fue un poquito Más tóxica ¿No? La gente no lo respetaba Para nada Debido a las polémicas Que se pueden armar Al hacer todo esto Hoy en día Tenemos prohibido Utilizar el nombre De otro influencer Para evitar este tipo De incomendientes No se lo puede usar Por nada del mundo Así el otro influencer Me dé el consentimiento En este caso Yo no puedo hacerme pasar Por Silocorp Aunque él me lo permita Automáticamente Puede ser baneado Del programa Por el simple hecho De estar incumpliendo Las reglas Ya que como dije Al principio Es por motivos De privacidad Y por evitar Cualquier otro tipo De incomendientes Que pueden ser muy grandes Ahora Muchos de aquí Tienen dudas Con respecto A las actividades Que nos dan Para poder regalar cosas Como por ejemplo El de los pases élite Por lo general Cada actividad varía Y no siempre son las mismas Una de las cosas Que los influencers No pueden hacer Es el vender los premios Está completamente prohibido El vender los premios Que Garena Nos permite regalar A los suscriptores Así que si encuentran Influencers Que están vendiendo Los premios Etiqueten a Me Monstro Como dicen los memes Con respecto A las actividades Varían mucho Ya que hay veces En las que nos toca Regalar trajes Pero haciendo un torneo En vivo O sea en stream Otras veces Podemos regalar trajes Haciendo dinámicas Como por ejemplo La dinámica Que tenemos en la actualidad De hacer un cosplay De tu incubadora favorita Que por cierto Anda a mi Instagram Para que puedas participar Ya que también Lo tengo activo Y hay otras veces En las que podemos Regalar cosas Realizando concursos Como la que he hecho En mi Instagram personal Donde escojo Un ideal hacer En los comentarios Y se ganan el traje Las formas En las cuales Podemos regalar cosas Como ya les comenté Varían dependiendo El evento que sea Pero por lo general Y la mayoría de veces Nos dejan regalar Los trajes A nuestro gusto Con la actividad Que deseemos Es por eso Que muchas veces Yo hago sorteos Por Instagram Que es donde Más interacción Tengo con ustedes Ya que se me hace Mucho más fácil El dar premios Por allí Así que ya saben Gente Síganos en Instagram Como Ariel Subió en Zurita Y a Andreita Como AndreaEO14 Y sí mi gente bella Estas han sido Hasta ahora 6 cosas Que deberías saber De los influencers De Free Fire Si deseas saber Otras cosas Con respecto a este tema Puedes dejármela En los comentarios Que encantado de la vida Podría respondértelas En otro video No olvides dejar tu like Ya que eso me ayuda bastante Y por supuesto Compartir este video Con tus amigos Si eres nuevo Te invito a que te suscribas Para que formes parte De esta gran familia Un placer Haberles traído El contenido Al día de hoy Así que por mi parte No se diga más Y nos vemos En un próximo video Adiós Y bueno Como he prometido En todos estos videos Ahora vamos Con los saludos Del día de hoy Y esta vez Le voy a dar un espacio A los que nos siguieron Acá en Buya Primero Un fuerte abrazo Y un saludo A Iván RC Que el día de ayer Estuvo participando En un directo De André Y se quedó hasta el final Como segundo Un saludo A Castorian Delgado Seguidor nuevo en Buya Muchas gracias Como tercero Un fuerte abrazo A Luz Áviles Que nos sigue en Buya También Y eso es bueno Como cuarto Deseo saludar Y soy seguidor de Buya Un fuerte abrazo Mi bro Y muchas gracias Por seguirnos